A partir de hoy hasta el 6 de agosto, Envigado conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Nuestro municipio se une a esta celebración a través del Plan de Intervenciones Colectivas, direccionado por la Secretaría de Salud y la S-Hospital Manuel Uribe Ángel. Este año, con el lema Proteger la Lactancia Materna es responsabilidad de todos, se busca incentivar las buenas prácticas y promover el respeto por las familias lactantes. Se llevarán a cabo diversas actividades durante esta semana, como la Ruta Láctea, Carruseles Informativos, Foro y Lactatón, que buscan incentivar, promover y fortalecer la práctica de la lactancia materna y la responsabilidad de toda la comunidad frente a la defensa y el apoyo de esta. Invitamos a todas las familias, madres lactantes y a toda la comunidad a que ingresen a las redes sociales de la Secretaría de Salud y que participen de toda la programación, porque proteger la lactancia materna es responsabilidad de todos. Invitamos a toda la comunidad y a todas nuestras madres del municipio de Envigado a participar activamente de nuestra semana de lactancia materna, específicamente de nuestro lactatón. Recuerden que la lactancia materna es fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de nuestros niños y niñas. Los esperamos con su participación. Juntos sumamos por Envigado.